México, México Tierra prodiga en amor que tus hijos amaste Para ser esa nación de grandeza incomparable Eres bonito de amor, tienes belleza y color Y a todos das calor, como el que nos da una madre Noches Don Aurelio Mezcal del Pueblo Mágico Y si le sueles no me enojo Noches Don Aurelio 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 Mezcal del Pueblo Mágico Noches Don Aurelio 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 Mezcal del Pueblo Mágico Noches Don Aurelio 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 Mezcal del Pueblo Mágico Noches Don Aurelio Noches Don Aurelio Noches Don Aurelio Perdóname 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 Noches Don Aurelio Perdóname Perdóname En el amor Perdóname 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 Perdóname